10 criaturas misteriosas que nunca antes has visto una exploración de una área boscosa tiene como resultado el hallazgo de una terrorífica criatura los muchachos que enfocaron a una zona oscura y con vallas hasta que se llevaron un gran susto el saludo en un lugar de ruina y no es normal, el sol no se ha pasado pero como es muy raro, muy raro y en el cálculo que se siente y el cajillo observa su forma humanoide y sus ojos brillantes yo no sé qué clase de animal tiene esa forma y esa mirada lo sabes tú el usuario que filmó el siguiente metraje lo hizo en una exploración de un bosque por la noche se dio cuenta de que algo se movía entre las sombras y encontró un ser espeluznante y 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 como ves tiene varias patas unas enormes alas y en la cabeza se distinguen unos pequeños cuernos escucha atentamente como al salir volando hay un sonido de alas que se abren y la chica que graba grita de espanto un hombre de eeuu escuchaba ruidos extraños en su casa desde hacía una semana su vecino su vecino le dijo que cuando no había nadie pudo ver algo por la ventana rondando la habitación principal por fin al cabo de ocho días pudo encontrar al monstruo oculto en un armario este es el terrorífico metraje que no lo no no, no we're good ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!